Yo me transformo, yo me transformo en un agua Solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos Lo haría una y otra vez Por este sol, no, quemaría mis días Por este sol, no, no Te entrego toda mi vida Bastará, bastará Solo con verte, bastará Por tu cielo de frente, bastará Solo con verte, bastará Bastará, bastará Ya llovía en tus tierras Fuimos barros sin saberlo bien A través de tus ojos No, lo escucho una y otra vez Por este sol, no, no Quemaría mis días Por este sol, no, no Te entrego toda mi vida Ah, bastará Solo con verte, bastará Bastará Por tu cielo de frente, bastará Solo con verte, bastará Por tu cielo de frente, bastará Bastará, bastará 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 Atención Limp arcade Bastará Atención Aboy